Continuamos con nuestro top 5 dedicado a los juegos más populares en México, tanto que hasta los llevamos en la piel, como dice Luis Miguel. Uff, hablando de quizá nunca sabremos qué le pasó a su mamá, pero como no queremos que se queden con más dudas, vamos a contarles cuáles otros juegos son populares en nuestro país, pero no alcanzaron lugar en la lista. ¿Cómo? Pues con las menciones honoríficas, claro. ¡Ay, menciones honoríficas! ¡Mensiones! ¡Other Watch! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta función desaparecerá dentro de poco. Concretamente, dejará de existir a partir del próximo día 3 de octubre, tal y como han anunciado los propios responsables de la plataforma morada. Los motivos detrás de esta decisión no parecen haber convencido a la comunidad. ¿Acaso hay algo positivo detrás de este desarrollo? Bueno, pues pusimos a nuestros mejores investigadores a googlear por cinco minutos para averiguar. La función Host de Twitch ayudó durante mucho tiempo a que los streamers más nuevos crecieran. Sin embargo, esta función quedará desactivada pronto, pues ya no llega al estándar actual de la plataforma violeta y pierde mucho del objetivo principal con el que fue creada. A través de un comunicado, Twitch externó su pensamiento acerca de la función Anfitrión, que básicamente permite a los streamers promocionar otros canales. Sin embargo, al hacerlo, la comunidad del creador Anfitrión no puede interactuar con el creador al que se está hospedando. Los espectadores quieren interactuar con el streamer cuando está en vivo y el modo Anfitrión bloquea esto. De este modo se provoca un desapego entre el creador y la comunidad, por lo que no se llega a crear un vínculo real que permita al streamer crecer, ni al espectador encontrar nuevo contenido o una comunidad a la cual unirse. Desde el inicio, Twitch se ha caracterizado por mantener una relación más cercana entre los creadores de contenido y los espectadores que lo consumen. Y es precisamente lo que se busca con algunas funciones más recientes como las rides, donde la comunidad de un streamer es enviada a la transmisión de otro para ayudarlo a crecer o darle más visibilidad. A nosotros nos parece una decisión correcta por parte de Twitch, pero ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.